Hola amigos y amigas de Motomundi, mi nombre es Alexander Narváez y te doy la bienvenida a este, tu canal favorito, Motomundi TV. Para el día de hoy, una sorpresa. Casco marca GB, modelo Pista GPR Winter Test 2018. Si eres fanático Valentino Rossi, no te despedes de la pantalla y acompáñame. Ya nos encontramos acá con nuestro Pista GPR, así que ya lo tenemos acá. Casco Pista GPR, edición limitada del piloto Valentino Rossi. Antes de hablar del casco, hablaremos de lo que encontrarás dentro de la caja de tu pista. Primero encontraremos un Pinlock, el cual es de la tecnología Max Vision. Tiene mayor rango visual y tarda más en empañarse, por lo cual es un Pinlock de gama alta. Como es un casco de pista de competencia, nos encontraremos con los Tiroff. Estos los pilotos los van desprendiendo y así siempre mantienen su mica limpia. Y nos encontraremos con esta bolsa de plástico, la cual trae una esponja, un manual, stickers, una boquilla que es para la bolsa de hidratación y tapones. Como mencionamos, es un casco de competencia. Hablando del diseño de este casco, como se puede ver a simple vista, es un casco que sale de lo común, sale de lo normal. El mismo Valentino Rossi nos cuenta que cuando estuvo en sus vacaciones por México, pudo encontrarse con esta arte, que es una tribu mexicana, la tribu de los Huichol. Él quedó bastante encantado con este diseño, con el modelo, con los colores que ellos ocupan. Y habló con su diseñador personal, Aldo Drury. Él fue el encargado de diseñar este casco completamente, el cual pintó punto a punto para el piloto italiano. Como es un casco de pista, está fabricado 100% en fibra de carbono. También encontraremos este spoiler que lo hace más aerodinámico. En la parte delantera, encontraremos la firma del piloto italiano Valentino Rossi. Y arriba encontraremos el clásico sol y luna. Y atrás la tortuga, que son diseños clásicos de Valentino. Cuando vamos a la parte de abajo del casco, nos encontraremos que el broche de seguridad que trae es doble villa, ya que es un casco, como dijimos antes, de competencia. También trae esta manguera para la bolsa de hidratación. Y encontraremos estos sistemas de seguridad. En caso de que el piloto se caiga, se pueden desmontar los interiores y así sacar el casco sin interferir en su cuello o cabeza. Ya lo sabes, este fue solo el unboxing del modelo Pista GP Air. Si te interesa saber más de este casco en detalle, te invito a que busques el link que dejaremos en la descripción de este video. ¿Dónde lo encuentras? Motomundi.cl Y si eres de Argentina, motomundi.com Hasta la próxima.